Orgulloso acto. Lagarto se viene el día del niño y ya las góndolas de todos los negocios se visten de juguete. Podemos decirle, el 15 de agosto próximo, entonces el día de las infancias, y ya se vienen los juguetes con precios diferentes respecto al año pasado, por ejemplo, ¿no? Evelina, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? ¿Qué aumento se viene? Y, bueno, como todo, de año a año, de agosto, el año pasado, este agosto, aproximadamente entró en 35, 40%, me animaría a decirte. Depende de qué juguete sea, ¿no? Depende de los juguetes, las licencias, fábricas y demás. Lagarto, tenemos una buena noticia, porque han regresado los juegos de mesa, es decir, en ventas, ¿no? Muchos habían dicho que se postergaron por la tecnología, pero ahora tendremos que decir que no, que este año es diferente. No, este año es diferente. Tenemos, en realidad, desde que comenzó el frío, venta de juegos de mesa, muchos juegos de mesa familiares, muchos educativos, con esto del cole, de suma, de palabras, bueno, y los de siempre, ¿no? Bingos, todo ese tipo de cosas, bastante. Juegos de mesa es algo clave y se viene vendiendo bastante bien. Y, bueno, y también lo que es rodados. Rodados, se ha puesto muy de moda lo que es monopatín, para los más chiquitos, así que mucho monopatín. Algunos skate, que también están de moda, todo lo que tiene que ver con el aire libre. Y, bueno, previo a ahora que se empieza a somar el calorcito de la primavera, mucho de eso cambia. ¿Y eso es en qué precio? Y tenés monopatín, no sé, por decirte así a ejemplo, pero nos vamos acercando, si los voy viendo, tenés desde los, bueno, hay desde 8.999, de 6.700 pesos, también hay un poco más barato. Pero tenemos todas, muchas tarjetas en 6 cuotas sin interés. Claro, y eso que se viene también ayuda, ¿no? Las cuotas sin interés. Las cuotas sin interés ayudan bastante, así que, bueno, 6 cuotas sin interés en todo lo que es juguetes, hasta el 15 de agosto. Bueno, buenísimo, entonces, muchas gracias. Y, bueno, que sea para bien, ¿no? Para que los chicos puedan jugar y pasar un buen día de niño, pese a lo que estamos viviendo. Al igual, limitar a todos los papás y demás, que pueden ir anticipando su compra. Ya los locales están con juguetes, así, bueno, evitamos aglomeramiento y demás. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, muy bien, gracias, Cari. Entonces, faltan casi 15 días, pero hay muchas expectativas en los comerciantes y seguramente también en los niños, ¿no? Bueno, perfecto, gracias, Carina. Las 11 a 23 tenemos que...